Mire, ya tenemos el entrevistado, hoy arrancamos al revés, pero es como queremos arrancar siempre, ¿no? Primero con la nota y después con toda la información. La verdad que un placer saludarlo y sumarlo al club, porque le tuvimos que hacer el carnet. En realidad estuvo en Uruguay en su momento, después volvió a la Argentina, hubo varios cambios de equipo, pero ahora se estableció. Ahí en Brianza, creo que esa es la ciudad, 32 puntos ayer para Agustín Cáfaro. ¿Es real este número que acabo de decir, Agus? Hola Fede, hola Edison, ¿cómo están? Espero que estuvo bien por allá. Sí, 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 partido lindo, me han mandado feliz cumpleaños incluso, así que... Muy bien, muy bien, completito el combo. Sí, sí, sí. Igual feliz cumpleaños me han mandado por el partido, ¿eh? Ah, mirá, 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 no, no, yo ya te estaba por decir feliz cumpleaños, Agus, pero no, no. No, 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 por eso te decía, en modo de joda. Bien, bien, 32 ayer, Agus. Y encima, ahí le pasé a Leo, ayer ya hice el compacto, ¿eh? Domingo, domingo aprovechable fue ayer, así que jugaste por encima del aro. Sí, 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 sí. Aparte, el partido que por momento parecía que no lo remontábamos, se nos había puesto un poco cuesta arriba, sobre todo tercer y, bueno, la primera parte del cuarto cuarto. Y después le fuimos metiendo un poco de pata y, bueno, con un triple ahí al final de uno de mis compañeros. Fuimos a suplementario y pudimos llevarlo al final. Bueno, contento porque volvimos a la victoria, tuvimos dos partidos afuera que, bueno, perdimos, pero mantuvimos el invicto en casa. Así que todo bien, todo bien. Genial, genial, Agus. Y te veo como mucho más suelto, con mucha dinámica. ¿Cómo te sentís vos? Porque uno te puede ver y la verdad que uno te ve como cuando jugaste en la selección, como cuando jugaste en San Lorenzo, cuando estuviste en regata. Pero, ¿cómo te sentís vos en Italia? Sí, sí, sí. Bueno, los primeros partidos, sobre todo, fue un poco de adaptación. Jugamos un par de partidos contra equipos del A2, en donde la verdad que me sentí muy bien en lo personal y después hicimos buenos partidos, además, contra equipos que, bueno, supuestamente son superiores. Llegamos incluso a llevarnos los partidos. Está bien que los amistosos son partidos distintos, pero, bueno, hicimos un buen trabajo. Después arrancamos con lo que es la Supercopa acá, que, bueno, ellos lo usan un poco como, sobre todo, la primera parte, como un poco amistosa y para ponerse a tiro, ¿no? Como en un momento usábamos nosotros el Super 20, por más que para nosotros era un poco más fuerte y un poco más largo, ellos lo usan más amistoso porque, bueno, es eliminación directa. Son 36 equipos acá en lo que es la B, la B1. Entonces, bueno, de 36 quedaron 18, 18 quedaron 9 y de esos 9 que quedamos, uno tenía que quedar afuera para equiparar 8 equipos y, bueno, fuimos ese equipo por diferencia de puntos, pero, bueno, nos fuimos invictos de ese torneo. Y, bueno, arrancamos bien con tres victorias. Ganamos dos partidos de local, uno de visitante. Después nos tocaron dos partidos fuera que perdimos. Y, bueno, en este partido particular estuve bastante más suelto. Tenemos un equipo joven. Yo soy el más grande del equipo, con 28. Entonces, bueno, son muchos chicos con proyección de liga italiana, de selección, que incluso están o han estado en las under, que sería su 19, su 17 de acá. Y, bueno, hay un entrenador que es muy bueno, que le gusta entrenar muchísimo, que ha estado casi siempre con el femenino. Pero, bueno, entrenamos muchísimo y es lógico porque es un equipo joven. Entonces, bueno, todas esas cosas fueron un poco lo que me llevaron a elegir este equipo. Y la verdad que estoy muy contento con la elección porque, además, así como el entrenador es bravísimo entrenando, que es súper importante, es un gran tipo y, bueno, nos da muchísima confianza a todos. Y con respecto a la parte física, ¿con qué te encontraste? Digo, el básquet de Europa y mencionabas vos hace un rato las nacionalidades de diferentes jugadores que quizás acá no estamos tan acostumbrados. Acá, generalmente, la gran mayoría vienen de los Estados Unidos y algún latinoamericano. ¿Cómo fue allá estos primeros partidos que has tenido con el tema de la lucha física por ahí con jugadores mucho más de porte europeo que por ahí son más complicados? Sí, bueno, en lo que es los primeros partidos amistosos que fueron con equipos de A2, además tienen americanos porque les permiten tener extranjeros a ellos. Entonces, bueno, tienen un par de americanos y la verdad que son bastante fuertes físicamente. Lo que es la Liga B, tenés equipos y equipos. Lo que es el extranjero acá tiene que ser ciudadano comunitario y es uno solo. Los demás son todos italianos que incluso hayan tenido, por ejemplo, yo pude sacar la ciudadanía italiana por descendencia, por eso estoy acá, pero cuento como ficha comunitaria porque no hice las inferiores. Acá ellos exigen un mínimo de tres años, creo que son, en inferiores para poder jugar como nacional. Pero la verdad que, bueno, como te digo, hay equipos y equipos, en general son muy fuertes y tenés equipos que son mucho más talentosos que otros. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo que es fuerte dentro de la juventud que tiene, pero que, bueno, que es por ahí donde menos fuerte estamos, porque es una cuestión de edad, ¿no? Que a los chicos todavía, incluso a algunos les falta un poco madurar desde lo físico, pero que tácticamente y técnicamente son muy buenos. Bien, bien. Bruto estadio, Agustín, también, ¿no? Sí, no es el nuestro, porque en realidad, vos decías antes, Brianza, nosotros, el equipo en sí es de Berna Regio, que es donde yo estoy en este momento, que, bueno, que pasó a llamarse Brianza Casa Vasque por una cuestión de sociedad, que, bueno, se modificó en el 2022, por lo que tengo atendido, porque, bueno, son varios socios que son de toda esta zona, y, bueno, la zona es la zona de Brianza, en provincia de Monse y Brianza. Y el estadio es el estadio de Trevilio, de Blue Basket, donde está Bruno Cerela. Bien, sí, sí. Bueno, es el estadio de ellos, que como no está tan lejos de acá de la ciudad, estamos a menos de media hora, 20 minutos en auto, por una cuestión de lugar, de espacio, jugamos allá. Bien, bien. Guarda con Bruno Cerela que no te lleve a modelar, Agustín. Viste que es medio modelo. No, no, estuvimos charlando, justamente uno de los amistosos que te decía, fue con ellos, estuvimos charlando, la verdad que es una gran persona, tuve la posibilidad de conocerlo acá, y, bueno, gran tip. Y estás en una categoría también, en realidad una categoría que nació, que está buena, porque se creó la Interregional, y donde es la C antigua. Ustedes están ahí en una media intermedio entre la A y la B. ¿Estuvo bueno, me parece, la creación de esta categoría, Agustín, no? Porque les dio también la apertura y la posibilidad a ustedes. Sí, sí, bueno, como bien decís, antes era una B única, por lo que fui, porque en realidad yo antes de venir acá estaba, la verdad que un poco sin tanto conocimiento de cómo eran las fichas en lo que es la liga acá, pero bueno, sí sabía que eran una cosa de 60 y pico equipos o más en lo que es la B, era una B única, y este año el cambio de regulación llevó a 36 equipos, con lo que es la B1, la B nacional, y bueno, la B interregional quedó como la B2, que bueno, hay varios chicos argentinos también ahí, y que tiene un poco más de equipo, está dividida en más zonas, me parece. Así es. Y bueno, la posibilidad que nos dio este cambio de regulación que llevó a menos equipo es que haya un pasaportado, digamos, comunitario, y que pueda jugar, bueno, yo en este caso como italiano no formado, o como, bueno, que tenga pasaporte europeo puede jugar como extranjero, digamos, como comunitario. Y dentro de lo que son las expectativas, hemos hablado con muchos argentinos en las ascensos de Italia, muchos logran estos tan preciados ascensos a finales del año, se habló en la previa del campeonato, ¿para qué están este año si se busca tratar de lograr ese ascenso? Si es un equipo que está enarmado y se está conociendo recién y todavía no sabe bien para lo que está? Sí, a ver, no se habló de, bueno, tenemos que ascender, esa es la realidad. Es, como te decía antes, una sociedad que se ha formado hace poco, que el año pasado jugaron lo que era la B única para tratar de lograr el ascenso, que en realidad no era un ascenso, sino era quedar en la parte de la B nacional, que es la más fuerte de las dos, digamos. Y, bueno, obviamente que la idea de ellos a la larga es seguir subiendo de categoría. También saben que armaron un plantel joven y al ser un plantel joven tenés que ir viendo a dónde estás parado dentro de la liga que estás jugando, ¿no? Son chicos que recién algunos están haciendo sus primeros pasos en lo que es el básquet profesional o semiprofesional, como se le llama acá, en lo más mayor. Y, bueno, yo en lo personal, desde mi punto de vista, es un equipo que si hacemos el click de saber que, digamos, yo lo digo por ahí un poco como el mayor, ¿no? Pero hay chicos, por ejemplo, el chico que mete el triple el otro día para ir a suplementario, tiene 17 años. Y el segundo triple que mete, uno para ganar un partido y este último para ir a suplementario, bueno, nos llevamos al partido. O sea, son chicos que a pesar de su edad son bastante maduros. Tenemos que terminar de creer que podemos lograr ese ascenso. Lo arrancamos muy bien. Tuvimos un par de partidos ahí que, bueno, afuera uno, la verdad que nos superaron en ese partido. El otro partido, para mí, lo podríamos haber traído. Pero, bueno, hemos mostrado que incluso estando el partido anterior 14 puntos abajo, otro partido 16 puntos abajo, que tenemos ganas, que remontamos partidos y que estamos para cosas grandes. Pero, bueno, son 36 equipos donde hay dos ascensos. Entonces, la verdad que va a ser una liga dura. Yo creo que si terminamos de entender la idea del entrenador, que lo estamos haciendo muy bien hasta ahora, y terminamos de creernos que podemos lograr el ascenso, lo podemos hacer. Y tenés lindos duelos, ¿no, Agustín? Porque tenés duelos de internos. Compartís misma categoría, o misma divisional, o girone, como le llaman a ustedes, con Lautaro Berra, con Matías Bortolín, ¿no? Tenés ahí esos duelos de internos que también están lindos. Sí, 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 sí. Bueno, con Lauti ya jugábamos. La verdad que ese partido él jugó muy bien. Terminamos ganando nosotros en suplementario también. Pero tuvo un gran partido y viene teniendo una muy buena liga. Matías, bueno, ya hace un poco más que está acá en Italia y conoce un poco más a la liga. Pero también veo que viene jugando muy bien. Todavía no nos cruzamos. La verdad que, bueno, por ahí lo que se nota desde la parte... Por ahí son muy buenos físicamente, pero lo que se nota es que en la parte de la B ellos todavía faltan jugadores grandes. Que, bueno, me parece que siempre nosotros, como argentinos, hablamos de la falta de grande, de interno, de lo demás. Pero me parece que es un tema un poco general. Y, bueno, se ve un poco acá en donde por ahí algunos cinco terminan siendo un poco más cortos de altura, por más que son buenos jugadores. Y, bueno, me parece que los equipos trataron de fichar un poco por ese lado con el comunitario, los que sobre todo les faltaba un poco la altura. Y, bueno, sí, hay sobre todo, bueno, ellos dos, que son los otros dos internos que son de Argentina, pero hay otros jugadores también grandes que son de afuera. Si tenés que cautear a Matías Bortolín para el próximo partido que jueguen, en Agus voy a estar subiendo el compacto, que no nos escuche nadie. Lo vamos a estar viendo, lo vamos a tener en cuenta. De Lautiberra ya subí el compacto. No sé si no fue, no fue el partido contra ustedes, pero hubo otro compacto que la terminó rompiendo. Y, bueno, el de Bortolín va a estar subido en esta semana. Así que después es cautealo un poco a Matías. Porque, bueno, lo conocés de juego, pero no lo seguiste por ahí tampoco ahora, como estás jugando allá. Prevalece con la altura, me parece que saca mucha diferencia con la talla y se hizo importante también para su equipo. Sí, sí, además él, como había, yo no sé si él en inferior no había fichado para un equipo de acá, no sé si después terminó viniendo o no, pero le contaron unos años y él juega como nacional, por ejemplo. Claro, claro, claro. Es una ventaja que tiene, que lo fichó a él, porque la verdad es que es una ficha importante. Este último partido hizo 22 puntos, 20, 22 puntos también, creo. Está jugando muy bien. Y aparte puede fichar a un comunitario, así que es un equipo fuerte también el de Matías. Y te consulto, a ver, cómo planteamos la pregunta. Porque te explicabas recién el tema del pasaporte que, si bien sos comunitario, estás ocupando una ficha, entre comillas, digamos, especial, o lo que vendría a ser para el puesto de un extranjero, que sabemos que generalmente tiene presiones extras y que están obligados a cumplir de cierta forma. ¿Cómo vas llevando esa cuestión de sentirte en este rol ahora, después de tantos años jugando en la Liga Nacional? ¿Hay una presión extra con eso? Sí, sí. A ver, la verdad es que, bueno, el equipo, a pesar de que pusimos una cláusula de salida, el equipo me fichó por dos años a mí. Me dieron una mano ellos incluso con el tema del pasaporte, yo tenía todos los papeles hace mucho tiempo, pero, bueno, no me había animado a dar el paso, porque tampoco me parecía que se justificaba hacerlo en su momento, hasta que, bueno, apareció esto, me dieron una mano para terminar con todos los papeles acá, y, bueno, terminamos arreglando de esa manera. Pero, bueno, más allá de eso, es como decir vos, no... El juego pasa también mucho por uno, por eso también por ahí un partido como el de ayer, incluso he tenido partidos anteriores que he tomado tiros y errado, pero, bueno, por ahí esto que te decía antes, de que el entrenador me apoye tanto y me dé tanto para adelante, y que el equipo también sea un equipo piola, porque la verdad que también la juventud ayuda, ¿no?, pero es un grupo muy lindo que se terminó armando, entonces todas esas cosas te ayudan a que uno esté tranquilo de ese lado, por más que después se asuma un rol distinto, porque aparte, como te decía, aparte de ser esa ficha distinta o extranjera, soy el más grande, entonces, bueno, como que tengo, digamos, estoy haciendo un clic y un cambio de ese lado, que también está bueno para mí, para terminar de dar el golpe de maduración, el ocupar ese lugar, ¿no?, ya había tenido por ahí la posibilidad de ser un extranjero en Uruguay, en donde, bueno, el primer año me fue muy bien, el segundo año no logramos los objetivos que queríamos, y fue distinto, estuve también en Venezuela, pero todas ligas más cortas, entonces, bueno, el primer año me toca afrontar una liga larga, en un lugar distinto, que aparte es otro idioma, y que por ahí, por más que hay costumbres que son similares, termina siendo un poco más complicado todo, pero el haber ingresado de esta manera y de que todo el ambiente esté tan bueno, me está ayudando muchísimo. Y una liga larga, como decías, Agus, pero no como las de Argentina, ¿no?, o las de acá de la zona, que son por ahí con muchos partidos en la semana, es solamente un partido en la semana, salvo alguna fecha entre semana, y ayer me contabas también, cuando charlábamos y diagramábamos la nota, este tema de doble turno, ¿no?, o sea, mucho entrenamiento y poco partido, ¿cómo lo llevas eso? Sí, 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 la verdad que, bueno, es algo que a mí siempre me gustó, no puntualmente el doble turno, porque, bueno, cuando allá en Argentina adaptamos el turno único y se hace bien, que se hace un turno largo, está bueno también, me gusta un poco más eso que el doble turno, pero sí la parte esta del entrenar, ¿no?, es algo que a mí siempre me gustó y que siempre siento que en los momentos en que mejor estuve en mi carrera fue donde más pude entrenar y trabajar mi juego, y sí, tenemos un orden distinto, que allá no lo tenemos, que, bueno, el primer día, yo lo veía con mi hermano y no lo podía creer, que en la universidad les sacaban el fixture un mes antes de arrancar a jugar, y salvo fuerza mayor no se modificaba nada, bueno, acá un poco lo mismo, unos días antes de arrancar el torneo ya teníamos el fixture completo, y como bien decís, es un partido por semana y como mucho son dos partidos, en donde la verdad que está bastante organizado y te da la posibilidad de trabajar, sobre todo en el caso nuestro, en donde hay chicos que, bueno, que tienen toda su carrera por delante todavía, que recién la están arrancando, entonces, bueno, también fue una de las cosas por las que decidí venir puntualmente a este equipo y que me ayudó a dar ese paso, el saber que iba a poder seguir laburando mucho mi juego y que iba a estar en un equipo en donde todos iban a estar predispuestos a trabajar, un poco más, un poco menos, porque todos los jugadores son diferentes, a algunos les gustaría entrenar un poco más, un poco menos, pero es cierto que después cuando sos joven es más fácil estar predispuesto a eso y la verdad que me gusta mucho y también es otra cosa que me está, bueno, ayudando después a poder sacar estas cosas que, bueno, uno como jugador muchas veces tiene y necesita estar rodeado de ciertas cosas que te ayuden a poder estar adentro de la cancha y solamente pensando en, bueno, tengo que hacer esto, jugar, divertirme y nada más. Entonces, bueno, está bueno y te saca también esas presiones de las que hablábamos antes. Yo pensé que me ibas a decir, no, extraño la Liga Nacional de jugar, de viajar 850.000 kilómetros Claro, porque además los viajes no son lo mismo tampoco. Jugar el sábado a las 11 de la mañana. Sí, sí, a ver, yo toda la vida estoy muy contento de jugar a Liga Nacional y me encanta estar en Argentina. Yo lo hice por una cuestión deportiva sobre todo y muchos dicen, bueno, lo hiciste por una cuestión de vida. Sí, está bueno por ahí el orden que nosotros allá no lo tenemos y que tanto lo queremos y no lo podemos lograr, no solamente de lo deportivo, pero bueno, es otro tema charlar. pero uno siempre, yo, sí, ahora tengo el pasaporte pero yo soy argentino, a ver, y me encantaría el día de mañana que se vaya acumulando un poco todo y poder volver para allá. La verdad que fue un paso que di porque también yo sentía que por cómo venía un poco todo, no desde solamente Liga Nacional o país o lo que sea, sino también desde lo deportivo mío, estando acá y sobre todo en un equipo de esta manera, sentía que por ahí volvía a tener ese hambre de, bueno, puedo dar un salto, puedo seguir escalando, que allá tal vez tenía que hacer una temporada súper regular con un montón de puntos, como por ejemplo, voy a poner el ejemplo a Loku que yo lo quiero mucho y compartir una temporada y quedamos muy amigos que la rompió toda y tuvo que salir MVP para irse a Brasil y hoy es figura en Flamengo, pero digo, si no lográs tener un nivel súper alto no podés dar un salto y me parece que estaba cada vez más lejos ese salto y yo, como te decía, hacía del 2019 que estaba con la carpeta dando vuelta que quería tener la posibilidad de venir a jugar acá y bueno, hoy estando acá siento que por ahí me volvió a dar esas ganas de, bueno, yo estoy para seguir escalando en el nivel deportivo y tal vez el año que viene o el otro, como te decía, tengo dos años, tengo una posibilidad de salida que hoy no pienso en usarla porque tenemos, estoy en un gran lugar, la realidad es que me trataron excelente del día uno y bueno, sigue siendo así y espero que así sea hasta el final, pero como que siento que bueno, puedo ir a apuntar a jugar una a dos en uno, en dos años y de ahí bueno, tratar de dar otro salto y bueno, yo sentía que estaba un poco estancado de ese lugar de tratar de escalar en lo deportivo. Paso a una pregunta un poquito más personal, ¿cómo es el tema de tu viaje? ¿Te fuiste solo? ¿Estás acompañado? No, no, vine con mi pareja, con Luisela, bueno, hace, en diciembre va a ser 12 años que estamos, así que, y bueno, ya hace, sí, hace del, del segundo año que estuve en Boca, que bueno, que está viviendo conmigo y el único lugar que no me pudo acompañar fue a Venezuela porque era por ahí el lugar más corto donde estuve, entonces bueno, una cuestión de tiempo no pudo ir, pero en general vamos para todos lados juntos y bueno, nos vinimos para acá a entrada, ellos también tenían la posibilidad de sacar la ciudadanía, entonces está con, con ese tema ahora lo mío fue un poco más rápido porque se aceleraron los tiempos para poder jugar, pero bueno, estamos los dos acá y bueno, fue también un poco hacer un poco más fácil el, el venir para acá, ¿no? Porque de tarde a dos es un poco más sencillo también. Hemos, hemos hablado con muchos que se van solos y siempre es un poquito más complicado el tema de la adaptación cuando no están, ya sé, con alguien de familia o alguien de pareja para hacer este, este gran paso también y otra de las personas que bueno, mencionabas hace un rato fue a tu hermano en parte de la charla, charlas con él de lo que es tu presente, se charla de básquet dentro de él y la familia, se trata de dejar de lado para no abrumar tanto, ¿cómo, cómo es la relación hoy entre dos hermanos que con distintas realidades están viviendo prácticamente de lo mismo? Sí, 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 se charla bastante, además, bueno, ahora con esta nueva posibilidad que tuve yo también tengo todo armado para que el día que puedan ellos venir para acá se puedan sacar el pasaporte, pero la verdad que es una herramienta importante desde lo deportivo, bueno, él se va a quedar un año más allá, ya están por arrancar con el tema del básquet universitario, pero sí, 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 charlamos bastante, el otro día, bueno, me escribió ahí por el partido también, está contento, los dos, los dos, Esteban está ahora en Independiente también, y bueno, yo siempre digo que ninguno quería trabajar, porque bueno, somos de, somos de un pueblo chico y bueno, mi viejo labora el capo, entonces, un poco una joda, ¿no?, de ese lado, nos dedicamos todo lo mismo, pero sí, 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 charlamos bastante. No son muchos las familias de tres hermanos que los tres juegan, ¿eh? Sí, sí, si llegamos a completar tres hermanos, el año pasado los tuvimos, bueno, hubo un momento que los tuvimos porque el más chico estaba en Brasil y lo teníamos indirectamente porque jugaba Liga de Desarrollo, pero bueno, ahora se vino para Oliva, ¿quién te dice, Agustín, te llevas a los otros dos ahí a Brianza? Sí, hay que ver, hay que ver, no se sabe, pero bueno, dejamos a Esteban ahí para dejar un integrante de la Liga Nacional. Claro, uno que volvió, el otro que se fue, el otro que sigue en Estados Unidos cambiando de universidad, o sea, movieron la estructura de los cáfaros. para que no nos esté bien tanto. Claro, claro, claro. Bueno, Agustín, y estos números, digo, cuando nosotros reflejamos y nos está pasando mucho, te cuento, porque hay muchos que se ve que están mirando a los argentinos por el mundo y decís, Meto 32, ¿se vuelve a soñar con aquello que pasó también en China 2019? ¿Se vuelve a soñar con la selección? Sí, a ver, yo siempre, cuando hablamos del tema, yo, nada, me encantó haber estado y me encantaría volver a estar, creo que a cualquiera que le pregunté hoy que juega, son pocos los que te van a decir, no, la verdad que no, no tengo ganas de ir, no me gustaría, no quiero estar. Siento que siempre que tuve hice un buen trabajo desde donde me tocaba, desde la portada, un poquito una defensa o partido que he jugado un poco más de tener un poco más de protagonismo, que por ahí fueron los menos, pero que me ha pasado también. Siento que siempre he tenido un buen laburo y que, bueno, el no estar hoy fue un poco por una parte presente deportivo, después en lo que eran las ligas donde estaba jugando, que siempre es importante porque vos, en la selección tienen que estar los mejores y yo pienso que es así y debería ser siempre así. Entonces, hoy yo sé que siempre fue así, tengo que enfocarme en donde estoy para tratar de hacer el mejor trabajo posible y tratar de destacar todo lo que pueda y sobre todo que el equipo se destaque, ¿no? Porque si uno hace 20 puntos de promedio y después el equipo se va al descenso, no sirve de nada y sí, te destacaste en un equipo porque la tirabas toda, en realidad, sí. Pero bueno, nada, tratar de que mi equipo esté en el mejor lugar posible de la tabla, ojalá podamos pelear esos dos ascensos que hay y tratar de, no quiero hacer 32 puntos todos los partidos, la verdad que tenemos un equipo que tenemos nueve jugadores que juegan muchísimo tiempo y que los nueve pueden tomar decisiones y hemos tenido varios de los otros chicos que han sido goleadores en otras fechas y a mí me tocó hacer menos de 10 puntos y estoy contento también con eso. Siempre pienso lo mismo, cuando me fue bien en Uruguay que he tenido incluso partidos como este, capaz que el promedio de puntos fue 12, 13 puntos y el equipo salió campeón. Entonces, buscar un poco eso y como te digo, ir calando de nivel, siempre tratando de hacer las cosas bien desde lo personal y si el día de mañana vuelvo a estar en el radar, me encanta, me encantaría, pero bueno, sé que hay muchísimo trabajo antes de volver a eso, ¿no? ¿Salimos de la parte seria? Sí, yo creo que Agustín como vino respondiendo se merece la volu pregunta de Patuco. Bien, perfecto. Aunque lleva poquito tiempo, pero por ahí ya... No importa, no importa, algo tiene que haber. Ya tuvo alguna incursión. Básicamente, la volu pregunta de todos los lunes es muy simple, hace no mucho tiempo que estás en Italia y en este nuevo equipo, pero es básicamente responder qué costumbres o qué cosas argentinas has tratado de ir metiendo de a poco dentro de tus compañeros o dentro de lo que es la dinámica de equipo. Por ejemplo, hemos hablado con mucho que dice la música en el vestorio es mía y pongo cumbia santafecina, cuarteto, los totora, no sé, bueno, todas esas cosas. Intentar hacer algún asado para el equipo entendiendo que la carne no es la misma, dulce de leche, mate, chocotorta, chocotorta y alfajores creo que son las que más se nos han dicho hasta ahora. Eso fue la temporada. Pero bueno, ¿qué costumbres o qué cosas argentinas has tratado en este tiempo de ir metiendo de a poco dentro del equipo? Y bueno, acá estamos con el amigo. Estamos con el mate. Me está haciendo un poco fácil ese tema porque tengo dos o tres compañeros que estuvieron en equipo con Lucas Maglietti y con no me sale el chico el que juega de cuatro que está con Lucas ahora también. Marquearo. Marquearo. Estuvieron compartiendo equipo con ellos y bueno, tengo dos o tres que me hablan en español, me tiran palabras, les gusta el mate, es más, el otro día nos juntamos y cayó uno con un Fernet que acá no, o sea, el Fernet es de acá pero no lo consumen como se consume allá. Entonces me dice traje Fernet, no querés Fernet, me dice, bastante argentinizado la mayoría. Pero bueno, sí, después el tema de la música he llevado un par de veces por ahí con ese tema, a ver, soy más grande entonces por ahí dejo que se encarguen ellos. Pero como te digo, incluso muchas veces escuchan ellos mismos las canciones de allá más reggaetón en realidad que a mí me gusta un poco más el tema de la comida de Santa Fecina y demás, escuchan un poco más reggaetón, pero bueno, sí, lo más fácil hasta ahora es eso, el idioma que lo estoy metiendo, lo estoy charlando bastante, por más que yo venía con el italiano bastante bien y lo hablo bastante bien por suerte y el mate, incluso uno de los chicos ya me dijo, la próxima que viajé o que venga alguno traeme un mate que quiero un mate hace un montón de tiempo y no puedo conseguir. Bien, bien. Hemos visto, hay algunos, después te voy a pasar bien el dato, pero hay gente, hay jugadores que me parece que tienen una mini empresa que están vendiendo como productos argentinos. Creo que Diego Corral estaba metido en el tema. Vi algunos, sí, no sé puntualmente quiénes son porque me han seguido tres páginas que venden yerba y demás, yo dediqué una gran parte de la valija a traerme yerba porque bueno, es una de las cosas que más consumo que sabía que no iba a conseguir. Que por ejemplo, el asado me hubiera encantado traer una parrilla que no tengo y no hay y me encanta, yo en casa siempre me pongo incluso ponerle en la pandemia le metía tres veces por semana fuego porque aparte me entretenía pero bueno, no consigo y no hay mucho el tema carnicero bueno, se charla porque con un poco de amistad y sobre todo acá en lugares chicos se consigue pero bueno, no tengo parrilla y me está costando conseguir. Bien, bien. Yo creo que con un poquito más de tiempo con la cantidad argentino que hay en Italia después yo te paso si querés listado y empezás a buscar pero algo vas a conseguir porque nos hemos enterado también que hay asados así que alguien hace asados. Sí, 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 he visto yo tengo varios de los chicos el otro día era Lucio Reinaudi se juntó ahí con una peña de argentino están un poco más al sur y subió fotos asados y todo tengo que conseguir envidia ya estoy hecho porque después de yerba la verdad me toqué bastante y algo se consigue en el supermercado también hay supermercado que se está consiguiendo como sigan así van a tener mayor buena Italia que acá en Argentina en cualquier momento se empieza a escasear todo Agus un placer siempre hablar con vos o sea siempre muy educado muy linda la charla como acostumbramos a tener te extrañamos dentro de la Liga Argentina pero no te extrañamos tanto porque te tenemos acá en expedición y podemos verte y podemos verte como la estás rompiendo siga por ese camino y nosotros te seguiremos como siempre todas las semanas bueno gracias a ustedes por la nota gracias por estar ahí siempre al pie del cañón bueno mientras esté acá en expedición estaremos ojalá en algún momento me toque volver para allá que obviamente me gusta estar allá y me encantaría pero bueno mientras tanto hablaremos por acá gracias a ustedes un abrazo gigante